Ok, este es un buen momento, esta es una canción apropiada para inventar, para inventar, perdón, a un par de invitados especiales que tenemos, gente que admiramos mucho, gente que inclusive ha venido desde España que está aprovechando de grabar su disco para allá y vino y está grabando con Andrés Tusser, va a cantar con nosotros esta noche, así que Andrés Tusser, Alex Ferreira de la República Dominicana, acá a cantar la canción. Ok, ¿están listos? Vamos a cantar todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!